Sin embargo, el vicepresidente de Demócratas ve con buenos ojos el cambio de ministro, descartando que haya crisis en el partido. Sobre el nombramiento de Óscar Ortiz al Frente de Desarrollo Productivo, asegura que es una persona experta en el área que fortalecerá el gobierno. Yo no vería, yo no vería, no veo ninguna crisis dentro del partido político, para empezar. Óscar Ortiz, Willy Rojo, en el sector productivo, indudablemente, pero ha presentado su renuncia. Y, lógicamente, cuando alguien presenta renuncia, tiene que haber, necesariamente, un cambio de días, y tiene que entrar en ese lugar. Y aquí ha entrado en reemplazo, Willy Rojo, a una persona que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, que tiene mucha carrera y mucha capacidad. Entonces, yo no vería, primero no veo crisis en el partido, y tampoco vería crisis en el gobierno. Yo creo que el gobierno ha salido fortalecido, y sale fortalecido con la presencia de Óscar en el gabinete. Este es un trabajo en el que tiene que abocarse a dos áreas que son fundamentales hacia adelante. El tema de la creación de fuentes de trabajo, y ayudarlo, lógicamente, con el conocimiento y la experiencia que tiene a la reactivación económica, que son dos factores importantes que van a afectar, y tiene mucho que ver con el quehacer del país hacia adelante.